Muy buenos días a todos, soy Felipe Huitrago, viceministro de la creatividad y la economía naranja del Ministerio de Cultura de Colombia. Hoy tenemos un panel increíble con Amy Cosper de Colorado en los Estados Unidos, una experta en gestión cultural, particularmente en la promoción del emprendimiento y básicamente en hacer realidad la magia del arte y la cultura. Y también estaremos con Ragnar Sil, él es exviceministro de Cultura de Estonia y por hoy es un consultor muy importante en Europa que habla sobre temas de innovación, temas de creatividad, temas de cultura, temas de políticas públicas. El panel de hoy es precisamente sobre para qué es y para qué no es la política pública, sus oportunidades, sus retos y sus problemas. Y pues hoy estamos naturalmente disfrutando de este reto tan grande que significa que estemos en una época de mayor virtualidad. Yo estaba hace unos minutos, estaba en el Teatro Colón aquí en Bogotá en proceso de dar inauguración a este gran foro mundial de las artes, la cultura, la creatividad y la tecnología. Estuvimos con una muestra cultural increíble y ahora voy camino al aeropuerto para irme hacia Medellín donde veniré con el alcalde, con la secretaria de Cultura y con los demás miembros del equipo que están allá para seguir produciendo este gran evento que espero estén disfrutando. A partir de ahora el evento será en inglés para que todos los que tengan ahí la necesidad de traducción busquen en la parte inferior de de sus de sus pantallas y habiliten esa posibilidad. Entonces, primero quiero saludar a mis a mis a mis panelistas. Amy Ragnar, it's a pleasure to have you here. I'm really honored to have you here. Estoy honrado de tenerlos acá en este GFAC, este foro global sobre cultura, creatividad y tecnología. Me complace mucho tenerlos acá, especialmente porque tienen dos distintos puntos de vista al respecto de la evolución de la política para la promoción del arte, la creatividad y especialmente para crear mejores estándares de vida para todos. Seguramente vamos a tener una conversación muy rica y quiero que ambos hagan una pequeña presentación de ustedes. Así que por favor, Amy, primero las damas. Muchas gracias, viceministro. Gracias por incluirme. Es un panel súper emocionante y mi escritor favorito de todos los tiempos es Gabriel García Márquez, quien no solamente fue un gran creador, sino también un gran periodista. Me complace estar con todos ustedes y mis antecedentes son como reportera en el ámbito creativo y he trabajado en todo el mundo con empresas nuevas, con emprendimientos, algunas de tecnología. Así que me gusta mucho el tema de creatividad. Viento en la misma canasta, soy la editora jefe de Entrepreneur Media. Entonces está en mi ADN el hablar al respecto de la cultura y el impacto no solamente de lo cultural, sino de lo económico y cómo resaltar esos ecosistemas en el mundo que van a tener un profundo efecto en las poblaciones de los países. Yo pienso que Colombia tiene tanta suerte de tener un viceministro como tú que cree en realidad en la creatividad y en la economía naranja. Nosotros no tenemos eso en los Estados Unidos, pero vamos a llegar a ese punto. Muchas gracias. Me honra muchísimo esta oportunidad. Ok, Amy, gracias. Gracias. Ragnar, tú vienes de los estados bálticos. Entonces tú eres muy ingenioso al respecto de las presentaciones. Así que por favor, preséntate. Bueno, primero que todo, buenas noches. Es casi medianoche acá. Estoy hablando con ustedes en realidad del borde del mundo. Estoy muy cerca a Santa Claus. Ya lo veo empacar todos los regalos de Navidad. Ya se acerca la Navidad. Bueno, ¿y qué le importa al respecto de Estonia? Tiene el tamaño de un pueblo y está en los confines del mundo. Estonia no es muy conocido por los gobiernos virtuales. Es un país que tenemos. Unicom es un hub de creatividad y es lo único que tenemos. 4.2 millones de personas. En realidad no somos muy ricos en recursos, pero sí en creatividad y en capital humano. Yo he conocido a Felipe desde el 2006. Trabajamos en diferentes países. Hemos estado involucrados con el consulado británico. Hemos trabajado con más de 23 países ayudando gobiernos, ciudades y regiones para delinear agendas culturales y de creatividad y también al estar del otro lado. Con Felipe también he trabajado con el gobierno por casi 10 años y he liderado por políticas de cultura nacional. Pero en los últimos 5 o 6 años he estado trabajando como consultor con gobiernos de todo el mundo, viendo desde el lado sectorial, desde el lado de emprendimiento e innovación que se necesita en realidad para apoyar el sector a través de las herramientas disponibles para el gobierno. Eso es fabuloso. Quiero empezar contigo, Ragnar, porque tú ya mencionaste que Estonia es un país que ha adoptado la digitalización como ningún otro país. De hecho, el nombre del país se escribe E-Estonia. Entonces, se trata de la misión y visión y la meta de la tecnología para el futuro del país. Recuerdo tu ministro de Relaciones Exteriores que dijo que todo en Estonia se puede hacer electrónicamente, excepto divorciarse. Para eso sí tienes que mostrar la cara y comprometerte. Para casarse, para comprar una casa, tú lo puedes hacer de manera electrónica. Empecemos con eso. ¿Cuál es el rol de las políticas para que los países adopten nuevas maneras, tanto tecnológicas como también colocar la creatividad y la cultura como parte de la estrategia de que el país sea un mejor país para todos? Tienes toda la razón. Hay muchas, muchas cosas que podemos hacer en línea y de hecho, por eso los estonianos se sienten, se han sentido diferentes durante la cuarentena, porque el 99.9% de los servicios públicos en Estonia están disponibles en Internet. Yo no me he parado en fila por unos, por los últimos siete años para hacer dirigencias. Yo no sé qué significa esto. Mirando a Amy y tratando de seguir lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahora con las elecciones. Estonia es el único país en el mundo donde todas las elecciones nacionales, locales y parlamentarias se llevan a cabo totalmente por Internet también. Entonces, en Estonia, lo que nosotros vemos en los Estados Unidos ahora en realidad no sería posible. Sin embargo, lo que es importante y como lo mencionaste, no se trata, como lo mencionaste, no se trata solamente de políticas y de no se trata soluciones, se trata de mentalidades. Y pienso que a veces si pensamos al respecto a la tecnología y si pensamos sobre la creatividad y pensamos sobre el marco de políticas, esto te ahogaría, te asfixiaría con detalles. Por otro lado, las soluciones más importantes son las más fáciles. Vamos a ver un ejemplo desde la economía digital. Nosotros podemos hablar al respecto del abordaje tecnológico integrado para servicios centralizados. Podemos hablar de los riesgos de la ciberseguridad y todo esto. Pero al final de todo, ¿de qué se trata el gobierno en línea? El gobierno en línea no se trata mucho de tecnología, sino de los principios adaptados en Estonia en los últimos 10 años. El principio es sumamente sencillo. Un gobierno que sea propietario de la información tuya como ciudadano solamente puede solicitar esa información de ti una vez. Una vez la tenga, no se le permite pedir la misma información dos veces. Entonces, es el trabajo del gobierno el conseguirla. Entonces, con organización creativa, aplicando para fondos, cada vez no tienes tú que presentar tus documentos organizacionales y tus certificaciones corporativas. No, porque el gobierno ya te la ha dado. El gobierno sabe que tú las tienes. ¿Por qué tienes tú que comprobar que las tienes? Lo mismo sucede con la licencia de conducción. ¿Por qué debes tú mostrar la licencia de conducción a la policía? La policía te dieron la licencia. Entonces, se trata de la mentalidad que estamos nosotros aquí resaltando. Cuando hablamos al respecto de políticas, déjeme simplemente reafirmar o reiterar en términos los más fuertes posibles, que no se trata el documento, no se trata el papel, no se trata de lo que está escrito. Es la manera en que hacemos las cosas. Es el principio de cómo hacemos las cosas. El sistema de valores que está en pie para una política en particular. En la política cultural, por ejemplo, Estonia cuenta con unos sistemas más completos e integrados en la industria creativa. Y ustedes saben esto, Felipe. Estonia ha estado siguiendo muchísimo el desarrollo de la economía naranja. Somos pequeños, pero sí tenemos un sistema de incubadores, de mecanismos, de desarrolladores. Tenemos uno de los niveles más altos de consumo en la cultura creativa, lo cual es una parte muy importante de la economía nacional. Tenemos más de 10% de todas las compañías en Estonia como compañías creativas, etcétera, etcétera. No obstante, habiendo dicho todo eso y hemos estado trabajando con esto desde el 2005, 2004, 2005, nosotros no tenemos todavía como país una industria creativa. Como industria creativa no tenemos un documento política. Pero ¿por qué? Para ser honestos, no hemos tenido tiempo de escribir ese documento porque hemos estado ocupados, de hecho, materializando esos principios. Entonces significa eso que nosotros no hemos alcanzado acuerdos con el sector, que no sabemos a dónde vamos. No, no significa eso. Claramente se ha priorizado que tengamos datos muy sólidos y muchos análisis. Somos el país en Europa con análisis del impacto económico. Desde 2004 conocemos las tendencias, tomamos esto como un nuevo diseño política. Sin embargo, no simplemente se trata de un documento. Y como punto final, mi país vecino, Latvia, siempre comparamos y compartimos información y fue uno de los primeros países en Europa que de hecho materializó un documento, la política de la industria creativa como prioridad. Y me da envidia. Y le digo a mis colegas en Latvia, el ministro de Cultura de Latvia, wow, ¿usted cómo logró esto? Y recuerdo hace 15 años cuando ellos me dijeron, hey, nosotros somos el campeón del mundo acerca de estrategias, pero eso no significa que en realidad se haya implementado. Entonces se trata de gestionar y convertir eso en una estrategia inclusiva y estructural. Ok, es muy interesante, pero es muy relevante tener un plan, incluso si no está prescrito al tener un acuerdo y una y un diálogo que establezca puntos comunes. Llama la política o llámalo como quieras. Ok, la cultura es una estrategia y eso nos lleva al segundo punto, que lo que importa es construir, es integrar dentro de la cultura del sector, la visión del compromiso hacia el futuro. Y eso pienso yo que es sumamente importante y relevante, que es la razón. El tener una estrategia redactada no significa nada si no te comprometes en realidad a implementarla. Y eso de hecho me conlleva a preguntarle a Amy. Ok, Amy es una escéptica a las políticas, especialmente cuando tenemos una política, tenemos la tendencia de querer escribir más, redactar reglas y colocar reglamentos. Ok, cuéntenos su visión en cuanto al rote de la política. ¿Usted cree que la política se puede utilizar para algo o simplemente es algo malo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Y Ragnar, tu conversación fue tan elocuente y tengo preguntas para ti. Pero lo que yo diría, ok, yo no odio las políticas, las políticas son necesarias. No soy un defensor, no soy defensor al gobierno, soy defensora de los emprendimientos en todo el mundo. Entonces, cuando trabajamos en ecosistemas como emprendedores, incubadores, empezamos a escuchar sobre políticas para X, Y o Z cosas. O la empresa debe ir de tal punto a tal punto y termina todo. La política, entonces, se convierte en una barrera para entrar al mercado. Es una barrera y en la mente se trata de innovación y de disrupción. Entonces, no obstante, déjenme, déjenme simplemente hacer una salvedad acá. O sea, hay un... El cuento de las políticas es muy largo. No simplemente colocamos las políticas y hay resultados. No, es largo el proceso. Toma años para que las políticas se permeen y en realidad sean efectivas. ¿Por qué digo esto? Tratándose de mí, que no soy una fanática de las políticas, la razón por la que digo esto es que en este país, y a propósito, por los últimos cuatro años, ha sido horrible para los creadores y para toda la comunidad de emprendedores porque el acceso al capital y cualquier tipo de apoyo para la cultura ha sido cortado el presupuesto. Usualmente, los presupuestos federales, lo primero que cortan es la cultura y la innovación. Paso al segundo punto. Hace 25 años, este país, y hablo solamente al respecto de los Estados Unidos, si tuviésemos políticas buenas y ejecutables en pie, las mujeres ganarían los mismos salarios que los hombres para el mismo trabajo, como lo que ha sucedido en Islandia. No tendríamos hoy los mismos debates sobre la diversidad y contratar actores étnicos. Eso no es relevante. 25 años después, todavía tenemos las mismas conversaciones. Entonces, por un lado, las políticas a corto plazo para los emprendedores me dan miedo, pero si por otro lado tuviésemos mejores políticas para iniciar, yo no estaría hablando acá en este tipo de conferencias de emprendimiento porque todos estaríamos en el mismo plano, todos seríamos iguales. Entonces, por un lado, la burocracia puede ser horrible para los creadores, puede ser negativo para el cambio. Y tengo una pequeña anécdota sobre la política. Quizás esto me puede meter en problemas. Pero sí, sí, puedes comentar, puedes comentar. Para mí, este panel es un poco complejo porque se trata de la oportunidad de hablar de manera honesta al respecto del rol de la política, porque ahora mi rol es como creador de políticas y tengo que luchar por las políticas, pero sí comparto preocupaciones al respecto de no generar políticas sin objetivos. Tienen que ser herramientas y esas herramientas no pueden ir solas. Tienen que ir de manera articulada como un equipo, un equipo diverso, un equipo que represente diferentes aspectos. Entonces, sí, ok, para mí esta es una conversación que en realidad quiero sostener más frecuentemente porque tenemos que recordarnos que el objetivo no es un papel que publicas y que compartes, que socializas. Se trata de construir el papel para crear las políticas, cambiar las mentalidades. Entonces, después de eso, te puedes olvidar del papel. Generalmente, ningún plan ha sido útil cada vez que lo implementemos, pero los planes son esenciales. Entonces, habiendo sostenido la conversación, al escribir los documentos, tan difícil como podría ser, igual es importante. Lo que está en el papel puede ser una pauta, una guía. No se supone que debe estar escrito sobre piedra. Ah, sobre piedra. Hay que adaptarlo. Una de las cosas que he aprendido de Ragnar es que él siempre habla al respecto del poder del contexto y el contexto siempre cambia. Entonces, entrando más en detalle, Amy, ¿por qué no compartes con nosotros? Los Estados Unidos es muy peculiar porque los Estados Unidos tienen dificultad en generar una sola política para todo. El diseño del país, en varios sentidos, hace responsable a los estados por su propio desarrollo. Obviamente, tienen ciertos elementos transversales como el dinero, el dólar y otros elementos que son transversales, pero la mayoría de las decisiones sobre políticas para el desarrollo económico son locales. Y eso como tal es una fortaleza, pero también podría ser complejo. Ok, ¿por qué no nos hablas desde tu perspectiva y la experiencia de generar arte en los Estados Unidos? ¿Qué es bueno al respecto de tener un sistema tan descentralizado y lo que tú crees que se puede rescatar de esa opción? Sí, ok. En cuanto a tu punto y también para varias de las cosas que el señor ministro nos ha aportado. Llámeme, Felipe, por favor. Ok. Si nosotros vemos, yo pienso que Ragnar tiene también ejemplos al respecto de esto, pero en este país, este país es tan vasto, es tan grande, es tan diverso de región a región. Pero algunos de los mejores ejemplos de las políticas, cuando nosotros estamos trabajando con emprendedores y con nuevas empresas, en este país se trata mentalmente y psicológicamente de una situación como del lejano oeste. Ok, esa es la política para lo que hay que seguir para emprender o tener acceso a estos fondos. Lo que nosotros escuchamos, lo que los emprendedores y los creativos están escuchando no son políticas, son reglas. Y cuando escuchamos reglas, esta es una regla que hay que seguir. En este país, lo que nos gusta hacer más es romper reglas, ok. Y esa ha sido una de las cosas bellas al respecto de ver el emprendimiento que es parte de nuestra cultura, lo cual es nuevo y definitivamente es parte de la cultura también en Colombia. Ok, es algo, es un concepto nuevo en Estonia, pero si vemos lugares como Nueva Orleans, Nueva Orleans es súper grande. Se trata de música, tenemos estos hubs, de cultura, pero es muy orgánico. Y cuando el huracán golpeó, todo el mundo estaba sufriendo económicamente y la recuperación fue lenta. Pero cuando llegamos con políticas bajo la administración de George W. Bush, tuvimos que generar políticas para encontrar recursos y construir ese aspecto cultural. La ciudad es un diamante y ha tenido tanto éxito, pero es a nivel federal de política. Tenemos varias capas. Tenemos las políticas locales, la política estatal y luego tenemos la política federal. Y todo ha funcionado muy bien. Lo mismo sucede en Detroit, ¿cierto? Cuando toda la industria de manufactura y automotriz colapsó, hubo una ola de creación en Detroit. Vamos, Detroit. Y mucho de eso vino del dinero federal que estaba flotando. Eso vino del nivel federal, no del nivel local. Ok, me da mucha curiosidad, Estonia. ¿Cómo ustedes lo lograron? Para nosotros es natural. Nosotros no tenemos reglas que dicen, ok, tenemos que tener cinco emprendimientos que salgan de Boulder, Colorado, que estén en la industria creativa. Es algo que simplemente sucede. ¿Cómo medimos las políticas? Eso es lo que tengo yo en la mente. Ok, el ámbito es muy importante. Entonces, si tú quieres desarrollar una industria creativa, hay que decir, ok, usted va a ser el campeón del audiovisual, usted va a ser el campeón del teatro, usted va a ser el campeón de la música. Y eso es todo. De hecho, lo que toca hacer es enfocarse en un ecosistema, en un ambiente donde la gente pueda hacer lo que les gusta, pero manejemos las decisiones de una manera que les protecte de ciertos fracasos, de ciertas fallas. Porque lo que queremos es evitar que la gente tome malas decisiones financieras. Hay que protegerlos porque es demasiado costoso fracasar. Entonces, va a tomar mucho tiempo o nos vamos a ver desanimados para intentar algo de nuevo. Pero si podemos indicar ciertas conductas que eviten ciertas decisiones, podemos cometer errores de manera más rápida y más económica y podemos enfocarnos más en el aprendizaje. Entonces, quiero pasar a Ragnar, porque yo pienso que en Estonia, y podría yo estar equivocado, pero tenemos lo opuesto del problema que hay en Colorado. Y es que Estonia es un país que es centralizado. La mayoría de la población está ubicada en la capital, Dali, en la área metropolitana. Y bueno, de una forma está centralizado y tiene ciertas políticas. Pero luego tenemos una autoridad supranacional, la Unión Europea. Ok, esa conversación entre un país que tiene una visión que es tan progresista, ¿cómo conectamos? ¿Cómo ustedes se conectan? ¿Hay algunas fricciones? ¿O todo está bien? ¿En términos de retroalimentación ante las políticas supranacionales como las de la Unión Europea? ¿Y lo que ustedes han aprendido de la Unión Europea y lo que ustedes le dan a la Unión Europea? Ok, muy buena pregunta. Es mucho más complicado de lo que tú comentas. Bueno, yo nunca he escuchado las palabras Estonia y Metropolitano en la misma oración. Eso es interesante. Sí, Estonia es pequeña, 1.2 millones y mucha gente vive en la capital, Dali. Pero sí, tenemos una administración local. Y de hecho, hubo una reforma el año pasado y antes de eso tuvimos 265 municipios. Y todos esos municipios tenían su propia serie de sistemas, de redes de apoyo, diferentes sistemas educativos, 264, para 1.5 millones de personas, de los cuales un millón están en la capital. Entonces, ahora tenemos 79 después de la reforma. Eso se redujo. Pero es importante entender que los gobiernos locales le dan más dinero a la cultura que el gobierno central. ¿Ok? Entonces, todavía... Y eso es crucial, porque sí, de hecho, hay cosas que no se pueden manejar, no se pueden abordar a nivel muy local. La ópera, el teatro nacional, las transmisiones televisivas nacionales, eso tiene que manejarse a nivel nacional. Pero todavía la cultura, la cultura del día a día, las decisiones para garantizar este espacio, para garantizar el apoyo para el patrimonio cultural, los fondos para los creadores. Eso, incluso en un país de 1.2 millones, no puede darse a nivel nacional. Eso tiene que reducirse al nivel local tan cerca como sea posible de la gente. Entonces, tomamos la parte supranacional con la Unión Europea. Ahora, aún hay regiones locales. Podemos hablar de regiones más pequeñas dentro de Europa. Estonia es uno de los estados bálticos, como acabas de decir, con Latvia, Lituania. Y hacemos mucho trabajo nosotros mismos. Tenemos acuerdos, consensos entre diferentes países, un flujo nacional. Estamos muy cerca a Finlandia. Hablamos casi el mismo idioma. Tenemos el mismo himno nacional casi. Entonces, se trata de espacios culturales con los finlandeses. Hacemos mucho trabajo con ellos en los países nórdicos también. Pero sí, después hay Europa. Y lo interesante en Europa es que la mayoría de los demás sectores, incluyendo competiciones, leyes, sobrecrecimiento, políticas internacionales, se deciden a nivel europeo y podemos decir que somos uno de 27. Pero sí tenemos 1.2 millones de personas y estamos en los confines del mundo y tener un voto común alrededor de la mesa con Alemania, con Francia, con el Reino Unido. Esa es la belleza de la Unión Europea y la cooperación con la que contamos. Y lo que es importante en términos de cultura es que, como política de cultura, muy específicamente, esto se deja en manos de los Estados miembros. No es una prerrogativa de la Unión Europea. Hay, naturalmente, excepciones. Hay esquemas de cooperación dentro de la Unión Europea. Y algunos de los campos específicos es que la Unión Europea tiene total competencia sobre los Estados y las leyes cooperativas. Las leyes cooperativas se manejan a nivel común. Quería comentar algunas de las cosas que comentó Amy y pienso que una de las cosas en cuanto a mis antecedentes educativos es el lado político. Yo pienso que uno de los primeros problemas es que en inglés tenemos la palabra política y tenemos la palabra política como campo. Y significan diferentes cosas. Se trata de estrategias, se trata de reglas o incluso reglas no existentes. Lo otro es la manera en que manejamos políticas. Es decir, la parte política rodea todo esto. Y luego tenemos los sistemas políticos y la arquitectura política alrededor de eso. En la mayoría de los países no tenemos esa diferencia de palabras. Solamente utilizamos una palabra y pienso que eso es una distinción importante porque a menudo la gente se resiente con la política cultural porque no quieren que las políticas tengan que ver con el sistema político. Se trata de esta constante batalla entre las ideologías cuando hablamos al respecto de cultura. Y esto es algo que yo comprendo. Ahora, cuando hablamos de políticas en general o estrategias, eso en realidad no importa mucho en mi vocabulario. Yo pienso que hay algunos problemas. El primer problema es que se ve mucho como una representación del gobierno particular. Es un problema con el proceso. En Estonia, cuando yo estaba liderando el tema de políticas hace 10 años, en un país de 1.2 millones de personas nos tomamos tres años. Tres años. No entiendo cómo es posible. Lo hicimos por tres años. ¿Por qué? Por ese periodo de tiempo. Porque al final del proceso nosotros estábamos tan abiertos, éramos tan inclusivos y tan colaborativos como fuese posible. Cuando ese documento, por los últimos años, se adoptó en el Parlamento, todos los partidos, oposición y coalición, todos votaron. Así que fue natural que cuando el gobierno cambió, el nuevo gobierno tomó el mismo documento porque era nuestro documento. Naturalmente, para los políticos, para la coalición y la oposición, para estar de acuerdo, tenían que ver que hubiese el apoyo de todo el sector. Entonces, si mirábamos, si ignorábamos lo nacional, no podíamos tener apoyo. Entonces, tuvimos documentos que habían estado por 8, 9, 10 años allí con una serie de políticas. Y casi ahora, actualmente, tenemos las nuevas políticas de cultura, que es algo con lo que he trabajado con el ministro de Cultura y he ayudado a desarrollar. Entonces, se trata del proceso, se trata del mandato, que es increíblemente importante. Y el otro problema, y quiero mencionar eso, es el tipo de documento que nosotros redactamos. Yo le llamo, la mayoría de las estrategias es un documento estilo menú. Es decir, vamos a un restaurante malo con un menú grande que cubre todo. Hay algo para todos, para todo el mundo. Si es para todos, si menciona cada sector, cada aspecto, entonces, de hecho, no es una estrategia. Es el mapeo de todo lo que tenemos. El punto importante de la estrategia y la política es priorizar. Es tomar decisiones. Es decir, esto es algo en lo que hemos invertido nuestros recursos y es algo que podríamos no hacer. Y ya que tantos políticos no tienen el coraje de tomar decisiones, entonces, los documentos son abrumadores. Lo dicen todo, pero no dicen nada. Y ese es el problema. Primero de todo, estoy de acuerdo con casi con todo. Tenemos un dicho en la industria, la creación, y dice, tanto pensamiento, tanto proceso, interfiere con la acción. ¿Cierto? Parálisis por análisis. Y por eso, en la comunidad, lo vemos como algo que crea disrupción, que hace que repensemos e imaginemos. Pero mi pregunta es, y Felipe, yo sé que has escrito al respecto de esto, pero ¿cuáles son las cosas que yo he visto, especialmente en la industria creativa, cuando trabajamos con emprendedores y tratamos de mirar todos estos ecosistemas? Y tenemos el feedback de los inversionistas de riesgo. Yo muchas veces tengo problemas y necesito ayuda. ¿Qué significa todo esto en términos universales? Y por qué importa, porque en la comunidad de fondos, las industrias creativas la ven como un sector más blando. Entonces, ese es un desafío, porque de alguna manera, parte del discurso político, de lo cultural y lo creativo, se basa en no pertenecer a lo económico, lo cual es imposible. Tú tienes que pertenecer a lo económico. Puedes pertenecer a una parte que es más por lucro o menos, o que está más conectado a los mecanismos del mercado, o menos conectado, o más dependiente o con mayor gobierno. Pero tú eres parte de la economía. Parte de ese discurso es básico y hace que mucha gente quizás se convierta en aliados que no incluyan a los creativos cuando dicen, tengo un proyecto. Entonces, tenemos que trabajar en esta mentalidad que Ragnar estaba comentando y hacer que la gente comprenda que ser parte de la economía no significa que tomes una postura políticamente. Simplemente estás reconociendo un hecho. Requieres recursos, requieres un input, produces suministros e intercambios que pueden o no ser mediados por el mercado. Puedes tomar decisiones al respecto de cómo utilizas la economía para tu beneficio y puedes impulsar tu visión sobre cultura y arte. Una vez relaciones, eso puede ser superpoderoso porque luego puedes articular una buena propuesta para captar la atención de un socio potencial. Podría ser un donante que quiere apoyar, pero hay que tener certeza y lo que queremos es ser sostenibles en el tiempo y que nada se desperdicie o de pronto necesitamos algo que tenga un potencial comercial si alguien sabe que tú entiendes eso y que quieres comprometerte a que esa inversión funcione. Entonces, queremos empezar aquí el cierre. Quiero retomar lo que dijo Ragnar y es importante para nosotros en Colombia porque ahora estamos en la mitad de la conversación en cuanto a la actualización de nuestro plan cultural. Esto se enfila a tres años de conversaciones y esos tres años van a llegar a un plan que puede sostener gran parte de lo que quiere la gente del sector. De hecho, hablando con la Consejería de Cultura, el tema no era cambiar el plan, sino actualizar el plan. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y a pesar de que estamos tratando de visualizar un año más de conversaciones, tenemos que tener un consenso en cuanto a lo que tiene que actualizarse, lo cual es bueno porque así podemos integrar ideas y tomar decisiones. Y eso es importante para nosotros. Tenemos que tomar decisiones, priorizar qué es lo que vamos a enfocarnos en los próximos diez años. No vamos a resolver la cultura por siempre con un plan de diez años. Simplemente tenemos que ver cuál es nuestra proyección para los próximos diez años. Antes de irme, quiero hacerle dos grandes preguntas al respecto de algo personal. Toros dijo que su autor favorito es García Márquez, pero ¿qué tal su músico favorito? ¿Y cuáles piensan ustedes que va a suceder con ese músico en la próxima década? Ok, esa es una pregunta difícil, lo siento, lo siento. Quería sorprenderlos. Ok, mi música favorita ahora es Funk y Soul y siempre ha sido mi top diez y yo he tenido Funk y Soul. tengo discos, CDs, MP3, Pandora y ahora Spotify. Así que la música nunca va a cambiar como lo accedo y va a cambiar todos los años para los años por venir. La música se queda, las plataformas cambian. ¿Cuál es tu música favorita? Es una pregunta difícil. Ok, ya llego. Ragnar, ¿qué tal tú? Mi música favorita. O tu vodka, o tu vodka favorito, lo que tú quieras. Ok, fantástica pregunta. Estonia, Estonia solamente ha estado en los Records Guinness dos veces. Estonia produce el alcohol más fuerte, las bebidas jamás producidas al de tal 98% de pureza de alcohol. Entonces, somos una nación de vodka. Pero simplemente, como solo tenemos unos segundos, quiero contarles qué me inspiró por tantos años y Amy habló de plan versus la acción. Yo pienso que todo se trata de encontrar un equilibrio entre las dos cosas y pienso que esa es la parte complicada. Ok, una vez me dijo algo que me inspiró diciendo, ok, si nosotros si corremos muy, muy rápidos en una dirección, vamos a llegar muy, muy, muy rápido. Entonces, espero que estemos corriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!